En solo tres minutos tendrás un milagro financiero con esta oración. Es aterrador y 100% garantizado. Comencemos. Amén. Salte tu nombre en el nombre de Jesús. Señor, decreto por la autoridad del cielo, mi vida financiera recibe una aceleración espiritual, una velocidad imparable, que llegue hoy a mi vida espiritual en el nombre de Jesús. La Biblia dice que son las bendiciones del Señor las que hacen las riquezas y no le añaden tristeza. Padre Señor, rezo para que me bendigas abundantemente. Señor, rezo para que tomes el control. Padre Señor, entrego la rueda de mis finanzas en tus hábiles manos. Rezo para que por tu misericordia lo navegues a una costa segura. Señor Dios, vengo contra toda forma de devorador que ha sido enviado por el enemigo para destruir mis finanzas. Señor Jesús, decreto que todo lo que ponga en mis manos prosperará. Decreto que la gracia de la prosperidad venga sobre mí. Me opongo a toda forma de demora en mi camino hacia el avance financiero. Todo poder que retrasa mis milagros financieros es destruido por el fuego del Espíritu Santo. Señor, busco tu rostro sobre mis finanzas. Rezo para que sea elevado. Anuncio mi dominio financiero. Anuncio mi gran avance financiero en tu nombre. Señor, me libero de toda forma de deuda. Te pido que me concedas la gracia de aclarar todos mis problemas económicos. Cada deuda que tengo se paga. Rezo por abundancia financiera en mi vida. Señor, bendíceme económicamente en el nombre de Jesús. Amén. Déjanos por escrito en los comentarios los logros que has obtenido con esta oración. Por favor, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y comparte con todo aquel que lo necesite. Y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!